Sí, sí, es verdad. Pienso que nosotros y todos los aficionados están orgullosos de nuestro juego. Ha demostrado nuestra calidad y tenemos que seguir así para ganar los partidos en campeonato. Sí, es verdad. Pienso que merecemos ganar. Tivemos ocasiones para eso, solo con Corto A, uno contra uno. Los penaltis son una lástima, pero estoy muy orgulloso de nosotros, del equipo. Pienso que este partido ha servido para ganar la confianza de todos nosotros y vamos a mejorar para el campeonato. Sí, nos ha demostrado nuestra calidad y contra cualquier equipo podemos ganar. Tenemos que ser un poco más constantes, hacer esto en todos los partidos y así podemos hacer cosas muy bonitas. Sí, estoy muy contento, estoy jugando, evolucionando y poder ayudar a la equipa es siempre bueno. Y tengo que seguir así y continuar a trabajar y todos vemos lo que pasa. Como ha dicho, este partido solo tiene que servir para mejorar nuestra confianza y tenemos que hacer esto en todos los juegos. Gracias. 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 Gracias.